Música Nuevo programa de Bocados Saludables. Vamos a tratar de un tema... Bueno, todos son interesantes e importantes, ¿no? Todos los días tenemos que comer. Y si comemos saludable, pues mejor. ¿Sabemos diferenciar los alimentos saludables de los que no? Es una pregunta que, bueno, parece ser que la gente no lo tiene claro o es que la publicidad lo confunde. Bueno, no os confunde porque yo no me voy a salvar, ¿eh? Yo no me voy a salvar de la quema, ¿no? Pero sí que parece ser que muchas personas están consumiendo muchos productos que piensan que es saludable y, en realidad, lo que están haciendo es efecto contrario, ¿no? Nos están perjudicando. Me gustaría que habláramos de este tema y para hablar tengo conmigo, bueno, como siempre, ¿no? A la Vanessa Martín, doctora en nutrición en la unidad de terapia del Instituto Valenciano Digestivo y Badi, que está situado en el Hospital de la Salud de Valencia. Buenos días, Vanessa. Buen día, Enric. Buen día. Bueno, el tema este de que tengo amigos, tengo conocidos, de que me voy a hacer una carrera, me voy a hacer o bien a pie o bien con una bicicleta y se van con barritas, con bebidas, bebidas, bueno, que ellos dicen que saludables, pero son bebidas que están preparadas y, por lo general, llevan mucho azúcar, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú y desde tu unidad de terapia estáis viendo este tema? ¿La gente está bastante confundida o es que resulta muy fácil el consumir este tipo de productos? ¿Qué es lo que está pasando, Vanessa? Pues, al final, yo creo que es un cómputo de dos cosas principales. Por una parte, el desconocimiento que tenemos hacia ciertos productos, combinado con la cantidad de publicidad que recibimos diariamente de ese tipo de productos y de otros muchos, pero bueno, vamos a hablar de esos principalmente, tanto en vallas publicitarias como en supermercados, como en televisión, como en radio, en todas partes tienes anuncios de alimentos, bueno, alimentos, llamémoslos entre comillas, que se supone que te van a ayudar a algo. Algunos te ayudan a consumir menos grasa, otros te ayudan a consumir menos azúcares, otros te ayudan a hacer una carrera, pero luego realmente no es así. O sea, no te están haciendo un favor, sino que te están vendiendo un marketing para tener una variedad más amplia de productos y muchas veces no al mismo precio que un producto normal o básico que tendríamos. Como comentabas, por ejemplo, al tema de a la hora de salir deporte, hacer deporte, se ha puesto, se puso hace muchos años ya de moda el tema de las bebidas deportivas. Bebidas, pues, que eso, que no tienen gas, que se supone que te aportan vitaminas y minerales, pero que ahora, a día de hoy, ya lo hemos adaptado a que mucha gente, por no consumir un refresco como tal o consumir alcohol, cuando vas a un sitio a tomar algo, pides ese tipo de bebidas. A ver, seamos un poco realistas, al fin y al cabo, son bebidas cargadas de azúcares que hemos querido sustituir como pensando que eran más sanas, pero que realmente no son más sanas. Entonces, muchos deportistas incluso, primero, que no necesitaríamos esa carga de hidratos de carbono de absorción rápida, que es como se les llama un poco, a no ser que estuviéramos haciendo un deporte a un nivel ya alto, yo diría que alto. No tenemos una pérdida tan grande de vitaminas y minerales si estamos yendo una hora en bici, o sea, depende el nivel de cada persona, pero no es así, entonces no es necesario. Y si vas a estar sentado en una silla, en un bar o en un restaurante, pues menos todavía. En todo caso, hay gente que incluso lo único que necesitaría es un poco más, a lo mejor sería la sal, y hay gente que se pone un poco de agua con sal o con azúcar y ya está. No haría falta una bebida específica para ese tipo de momentos. Porque puede también personas que no les gusta de ninguna manera tomar una bebida sin ningún sabor, ¿no? Entonces, el hecho de que no tengan sabor, pues no, yo prefiero esto, pero claro, eso va cargado de azúcar, como tú bien has dicho. Se puede preparar en casa y ponerle un poquitín de limón, y ya le puede dar sabor a esa agua, ¿no? Y no estás de alguna manera manipulando esa bebida, ¿no? Esto incluso las que te indican sin azúcares. O sea, es que primero me estabas vendiendo una bebida deportiva. Ahora resulta que esa bebida deportiva la consumimos también a diario o entre comillas semanalmente cuando vas a algún sitio. Y ahora me las sacas sin azúcares para que la gente, como aquel que hice, pues no las consuma. Pero claro, ha sustituido esos azúcares por edulcorantes. Son edulcorantes artificiales que a nuestro sistema digestivo tampoco nos viene nada bien. Entonces, en casa puedes tener una jarra de agua, una botella de agua que le puedes poner, yo por ejemplo, las hago con hierbabuena, por ejemplo, y limón. O coges algún fruto rojo, pues tipo yo que sé, alguna fresa que da un pelín más de sabor, con menta también, es una opción. O ahora que estamos un poco más en invierno, infusiones. Las infusiones son algo más natural, con jengibre, por ejemplo, con tomillo, con canela. Hay otro tipo de opciones. Entonces, evitar estas bebidas que además solemos tener, yo creo que por norma general, en casi todos los hogares hay algún tipo de esta bebida. Y a la población infantil también se le da. Porque dices, bueno, no le doy el refresco que lleva burbujas, pero le voy a dar este. Pues al fin y al cabo son los mismos quitando el gas. Entonces, el beneficio no existe. Claro, y ahí cubres ya todas las necesidades que estás consumiendo, ¿no? Azúcares y calorías, ¿no? Porque, Vanessa, el hecho de manipular, comprar una bebida de estas características, puede haber engaño. No puede haber engaño porque la publicidad es tan peligrosa de que te pueda ir a hacer consumir un producto que te pueda engañar. Claro, este tipo de bebidas, por ejemplo, yo creo recordar que por norma general sale un deportista haciendo, o sea, cuando te la anuncian en televisión, por ejemplo, sale un deportista con esa bebida. Pero luego tú la tienes a cualquier tipo de disposición. Entonces, bajo mi punto de vista, es preferible lo que te decía, que al final cuando vas a realizar un deporte extremo o un deporte de un nivel alto, consumas agua normal y tires a consumir a lo mejor para este tipo de perfiles de profesionales deportivos. Tienes sobres, tienes con, digamos, las necesidades de azúcares, de vitaminas o de minerales que necesites para esos momentos de carga. Pero no para una persona que va de paseo con una bici o que va a salir a correr media hora, no es necesario. De hecho, tú vas a una carrera popular, por ejemplo, en la calle y una carrera de 10 kilómetros, que no todo el mundo la hace, pero de 10 kilómetros normalmente la dispensación que hay a mitad camino es agua, no es una bebida isotónica. Entonces, es el simple ejemplo de que no es necesario, realmente no es necesario. Y ahí también tenemos una cosa parecida porque creo que también lo utilizan, que son las barritas, ¿no? Esas típicas barritas que, bueno, puede que mucha gente que esté trabajando, no sé qué pasa, que en las publicidades y todo, siempre sacan a gente que está en la oficina, ¿no? Pero yo creo que aparte de la oficina, que por cierto, están haciendo un trabajo muy sedentario, también pueden entrar el resto de trabajadores que no están todo el día sentados, pero no tienen mucho ejercicio en su trabajo y consumen este tipo de barritas pensando de que son fitness o son yo qué sé. Es algo que no te va a saciar ni a corto ni a largo plazo, que te está aportando, vamos a la misma, un montón. No hay un etiquetado, hay algunas específicas que sí, que son más naturales, obviamente te cuestan el triple económicamente hablando, pero si tú miras un etiquetado, una barrita de estas que conocemos un poco todos, no se quedan tres ingredientes, tienes una lista fácil de 10 ingredientes dentro de una mini barrita que mide 10 centímetros como aquel que dice. Vamos un poco a la misma, en un principio era un tipo de producto destinado a deportistas, pero hoy en día también lo puedes ver muy fácilmente, los deportistas muchos de ellos llevan dátiles, que son naturales, llevan plátanos, llevan frutos secos, llevan cosas que realmente te aportan en el momento, no ese tipo de barritas que incluso muchas veces por esa carga de edulcorantes o de azúcares o de grasas que puedan llevar de otro tipo, te puede causar un problema a nivel digestivo en el momento que estás realizando el deporte también. Como tú decías bien, las personas sedentarias que están sentadas todo el día, ese tipo de personas además mentalmente muchas veces nos vamos en busca de otra cosa, a la media hora ya estás pensando en qué voy a comer ahora, me he comido una barrita, no me ha saciado, no me ha hecho nada, ni me he enterado que me la he comido, voy a levantarme ahora que cojo. Entonces al final entras en un bucle de consumo de ciertos alimentos que no te aportan nada y siempre tienes muchas veces en ellos la publicidad de 50 calorías solamente, y es de ya, pero es que al final no tenemos que estar contando las calorías, sino lo que realmente lleva el producto dentro. Se supone que tú estás buscando salud, no calorías. La salud no se cuenta con calorías. Como otro de los productos que podemos hablar de ellos, los productos bajos en grasa. Ahora todos, la mayoría de lácteos yo creo sobre todo, es 0% materia grasa. Y todo el mundo comprando esos yogures. Entonces vamos un poco a lo mismo. Esos yogures, ¿qué te aportan? Vamos a mirar etiquetado, por una parte. Por otra, a los 10 minutos es como si no te hubieras comido nada, porque no te ha aportado nada. Y está cargado de muchas otras cosas y no es de otras cosas. Entonces, la grasa de un lácteo al final es una grasa no manipulada, un poco entrecomillado, pero es verdad que viene del animal directamente, que si quisieras consumir un yogur entero, blanco, normal, no pasaría absolutamente nada. Te saciaría más y te aportaría más. Muchas veces hemos crucificado la grasa, y la grasa no tiene la culpa de nuestros problemas. Siempre que sea una grasa natural y sea una grasa buena. Un yogur natural tiene dos, tres ingredientes, me arriesgo a decir, de normal. Tiene el producto lácteo, que sea la leche, normalmente te indican leche, cuajo y a lo mejor algún estabilizante. Ya está. No debería llevar ni azúcar añadido, ni saborizantes, ni este tipo de cosas. Pero el yogur con sabores ya parece ser que ya hemos entrado en un terreno peligroso. Claro, el yogur con sabores. Yogur de sabor fresa. El etiquetado no lleva absolutamente nada de fresa. Es un colorante y un saborizante. El yogur de plátano no sabe ni a plátano. O sea, realmente si lo pensamos, no sabe a plátano. Bueno, es un sabor súper artificial que decimos, bueno, por hacer la gracia. Pero si comparáramos dos etiquetas, por ejemplo, yo hago mucho hincapié siempre en empezar a echar un vistazo a etiquetas, que es algo que no estamos acostumbrados. Y creo que lo hemos comentado alguna vez. El comparar, por ejemplo, una etiqueta de un yogur natural y un yogur con sabor a fresa. A nivel azúcares, duplica o triplica la cantidad. Y lo único que se supone que ha cambiado en ese yogur es el sabor. ¿Por qué duplica o triplica la cantidad de azúcar? Es preferible que te compras un yogur natural y que te añadas tú unas fresas o te lo batas con un plátano o cualquier cosa. Pero siempre va a ser más natural que esos saborizantes y estas cosas que cambiamos. Y, de hecho, esos productos bajos en grasa muchas veces, ya no solo los yogures, por ejemplo, otro tipo de productos, cuando hablamos ya más de salado en sí, lo que hacen es, para potenciar el sabor también, aumentar la cantidad de sal. Es otro factor a tener en cuenta. Productos que hemos acostumbrado a nuestro paladar y que realmente son muy, muy salados. Y todo eso se hace para potenciar ese sabor porque le hemos eliminado la grasa. Y luego tenemos los zumos también, que creo que también ha salido alguna vez entre nosotros el tema, ¿no? Pero que, ya que estamos hablando de esto, que pensamos de, bueno, pues vamos a comer fruta, ¿no? Pues lo ponemos con... Nos hacemos un zumo. Nos hacemos, ¿no? Vamos a comprar de tránsito, de zumo, ¿no? ¿De qué lo prefieres, no? Yo, a mí de manzana, ¿sabes? A mí de naranja. Bueno, bueno. Estamos comprando azúcar ahí por un tubo, ¿no? Hay tal variedad de zumos y de refrescos. O sea, en los hipermercados tienes fácil dos pasillos enteros de este tipo de productos. Y yo es lo que siempre digo. A mí me da mucho miedo de esa población infantil que no se acostumbra a comer o a vivir con agua. No, siempre tenemos que estar dependiendo de este tipo de productos. Entonces, ojo con los azúcares que llevan. La costumbre de, bueno, pues no me como la fruta pero me hago un zumo de naranja. A ver, un zumo de naranja de vez en cuando muy bien pero al final ahí lo que estamos consumiendo es todo el azúcar que lleva la fruta. La fibra y la mayoría de vitaminas lo perdemos todo. Hay que consumir la fruta entera. Además de que, vuelvo a hacer hincapié en lo mismo, no es lo mismo que te la comas a que te la bebas a nivel saciante. Te vas a saciar mucho más si realmente te la comes. Es muy diferente. No es lo mismo comerse una manzana que un zumo de manzana. Con una manzana fácil puedes pasar tres horas o dos, por lo menos. Con un zumo, a los 30 minutos estás diciendo ahora que cojo. Así es. Y tenemos las ensaladas estas también. Las ensaladas que empezamos a... a deezo, ¿eh? Claro. Que si salsas, que si... ¡Ay, qué bueno! Las ensaladas que vienen ya preparadas, que se supone que nos facilitan un poco también la vida. Creo que, bajo mi opinión, nos estamos volviendo muy cómodos. Pero bueno, eso sería otro tema a tratar. Claro, es muy difícil encontrar, ya en una marca, sino uno de esos tipos de ensalada que tú digas es sana. ¿Por qué? Porque todas van acompañadas o de una salsa o de algún producto procesado o derivado de algún procesado para añadirle. Siempre normalmente tienen la base verde, digamos, que está muy bien. Y luego tienen la parte superior, algún hidrato, bueno, puede ser pan tostado. Tampoco sabemos de qué tipo de tostado tiene ese pan. Normalmente llevará aceites. Y siempre va acompañado también de algún queso, que tampoco tenemos muy claro esa procedencia. No suele ser un queso en el que ponga leche y cuajo, como hablábamos de los yogures, sino que suele llevar más todas las añadidas. Y luego, pues algún tipo a veces de bacon o de panceta o de pollo sazonado con algunas cosas. Si subamos todo eso, al final es un procesado como es la salsa, un procesado como son los añadidos que le ponemos. Entonces no podemos considerar que esa comida vaya a ser una comida sana, lo siento, pero no. Hay muy pocas ensaladas de este tipo en el supermercado que realmente digas es factible consumir este tipo de ensaladas. Muy, muy difícil. Hay algunas que sí que creo que tienen, por ejemplo, pues eso, lechuga, tomate, no sé si atún y olivas y zanahoria. Creo que hay algunas sí, pero la mayoría de ellas llevan salsas también. Entonces, aceite de oliva virgen extra en el país que estamos y vinagre de manzana en lugar del de modena que vamos un poco a la misma también. Otro producto que se ha puesto de moda, el vinagre de modena. El vinagre de modena, señores, es azúcar. Entonces, ahora vamos a echar un vistacito a las etiquetas también. La mayoría de ellos llevan azúcares. Pues el vinagre de toda la vida de manzana ya está. Muchísimo más sano. Y ahí, Vanessa, también he visto algo de la avena, ¿no? Avena instantánea. ¿Qué pasa en la avena instantánea? Porque ahora el tema de la nutrición, bueno, ya lo hemos hablado al inicio de que hay que comer saludable y parece ser que la avena entra dentro de ese protocolo, ¿no? Pero parece ser que este tipo de avena también nos está confundiendo, ¿no? Claro, la avena es un producto que se ha puesto muy de moda, es un cereal. Sí que es verdad que es muy saciante, tiene ciertas vitaminas, minerales que nos ayudan mucho, pero vamos un poco a la misma. Al final, las empresas han aprovechado de que es un producto que se ha puesto de moda y ha sido de vamos a sacar mucha variedad con este producto. ¿Qué pasa? Que una cosa es que tú compres unos copos de avena como tal sin nada más y otra cosa es que empecemos a fomentarlo con, no, avena crunchy, que se le llama ahora. ¿Qué le hemos añadido a la avena crunchy? Algo para que esté crunchy al final, porque si no en el envase no te dura tanto tiempo. Ese crunchy que le ha añadido algo de azúcar a veces también, pues a lo mejor lleva algo de frutos secos. ¿Cómo es ese fruto seco? Es natural, es tostado, a veces no. Le metemos pasas a lo mejor o arándanos. Los arándanos estos que además, como digo yo, en el paquete que brillan. Cuando brilla el arándano mucho sentido no tiene, algo tiene que llevar. Claro, al final estamos metiendo tantas cosas nuevas en esa avena que partíamos de ella como algo sano que también le estamos metiendo más carga de la que toca. Mirar un etiquetado, yo personalmente que me intento fijar en las etiquetas muchas ocasiones me cuesta encontrar porque yo también caigo, me refiero, todos somos humanos y caemos en la tentación de decir, ostras, pues mira, avena con trocitos de coco y pasas. Jolín, pues voy a mirar qué lleva. Pero claro, si te paras a mirar en todas les han añadido o bien azúcar o bien llevar algo de aceites. Otra de las cosas que se ha puesto de moda por ejemplo son las bebidas vegetales, lo que se llaman las leches vegetales comúnmente. Realmente lo adecuado es decir bebida, pero bueno, de norma general se dice leche. Muchas de ellas hay supermercados que te cuesta encontrar que no lleven aceites añadidos. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Incluso hay marcas que han sacado ¿cómo se le llama el nombre? No sé si se les llama baristas o algo así que se le ha añadido más cosas incluso aparte de lo que es un aceite. Cuando tú miras en una bebida vegetal debería llevar el producto y el agua. ¿Van esas aceites para la leche? Claro, es que dirías ¿qué sentido tiene? Pero la mayoría de ellas llevan. De hecho hay algún profesional sanitario y demás que yo lo he visto en alguna ocasión si tenéis la ocasión de verlo Boticaria García por ejemplo aunque la nombre no pasa nada yo soy muy fan de ella es una persona creo que con bastante referencia en España y muchas veces hace este tipo de intervenciones en televisión y a mí me hizo mucha gracia porque un día hizo el experimento en televisión de vamos a hacer las bebidas vegetales vamos a hacerlas aquí. Si tú la haces realmente y ves los ingredientes que lleva la pondrías en un vaso y dirías yo esto no me lo tomaría nunca porque a lo mejor lleva un 20% de aceite vegetal que hay veces que te especifica qué tipo de aceite y hay veces que no. la media de fruto seco que suelen llevar este tipo de bebidas es un 10% aproximadamente entonces ojo con este tipo de cosas también porque hay veces que estamos desayunando como digo yo café con aceite y un poco de fruto seco hay que echar un vistazo en teoría ese tipo de bebidas deberían de llevar agua el fruto seco o la soja por ejemplo o el arroz correspondiente y algún estabilizante pero nada más no debería de por qué llevar ni azúcares ni aceites al final si sumamos todo este tipo de productos típico que desayuno un vaso de esta bebida y no miro la etiqueta además le he añadido este tipo de avena me he ido a mediodía a almorzar y me he bebido una bebida isotónica también y he merendado una barrita dices pues se supone que lo he hecho bien pero si lo piensas realmente dices fatal fatal porque al final son productos que fácilmente los puedes meter en tu día a día muy fácilmente has sacado a reducir el arándano ¿no? el arándano por ejemplo seco pero ahí tenemos el arándano seco plátano seco y y todo está seco ¿no? pero esto también también un solí cargado de azúcar ¿no? sí las las frutas tipo de secadas que se llaman tipo arándano pasas higos incluso los los orejones o albaricoques hay que mirar también etiqueta y lo siento sé que es más trabajo diario pero hay que mirar etiqueta muchos de ellos llevan algo añadido hay supermercados que por ejemplo te pone pasa sultana le das la vuelta miras y te pone pasa y aceite de algodón y dices aceite de algodón ¿esto qué es? que a lo mejor lleva muy poco pero es como qué necesidad de estar incluyendo este tipo de productos en tu alimentación en tu día a día echar un vistazo a etiquetas hay otros productos en cambio que tienen yo sé que hay varios hipermercados que tienen por ejemplo piña deshidratada mango deshidratado manzana deshidratada que sí que están bien depende depende la marca del hipermercado está bien pero hay otros tantos que llevan muchas añadidas el tema de los arándanos lo que yo te decía es que brillan brillan en el paquete ¿y la gente por qué crees que no mira el por qué no mira la etiqueta Valencia porque tiene miedo de decir yo no quiero verla y quiero comerme esto y ya está o qué es lo que está pasando yo creo que principalmente no creo que ese sea el problema yo creo que el problema viene por una parte porque no la entendemos la etiqueta en muchas ocasiones y eso es verdad yo creo que es súper importante que en algún momento alguien nos enseñe o buscar información o algo que al final son cuatro puntos básicos los que deberíamos de tener claros y partiendo de esa base todo iría bien y por otra parte porque nos excusamos en el tiempo y la palabra excusar la pongo delante siempre porque al final solo hay dos cosas que hacemos en el día a día de manera obligatoria y de las cuales no vivimos sin ella y es comer y dormir si no nos preocupamos por esa alimentación que hacemos en el día a día obviamente van a haber consecuencias a corto o a largo plazo entonces dedícale dos minutos o sea hoy en día puedes mirar si haces incluso la compra por internet tienes las etiquetas de los alimentos en el supermercado en tu despensa aunque sea mira una etiqueta al día una empieza por ahí entonces muchas veces nos excusamos en eso es que no tengo tiempo es que yo entro cojo lo que necesito lo primero que veo que me viene bien pero bueno yo también siempre digo si te has molestado en mirar que en ese producto pone cero calorías o cero materia grasa pues molesta tenerle la vuelta no sé creo que hay que nos tenemos que preocupar un poquito más por esa parte yo solo desde que estoy hablando contigo solo miras las etiquetas y muchos productos sin azúcares añadidos y yo me cago en ya esto sin azúcares añadidos es posible que sea lo que tú acabas de decir no entendemos lo que es la etiqueta sin azúcares añadidos pero me está diciendo que sí que lleva azúcar claro pero sin añadidos hay muchos alimentos es saludable en ese momento eso tiene tiene al final el doble filo para mí en muchas ocasiones son alimentos que ya de por sí por base propia del nutriente ya lleva azúcares que se consideran azúcares porque los hidratos de carbono son eso y en el valor nutricional están obligados a indicarlo en la etiqueta entonces siempre vas a tener por eso muchas veces te indica el no hay añadidos pero por otra parte tienes el engaño muchas veces de que es no azúcares añadidos pero no te indica no edulcorantes añadidos entonces hay veces que se sustituyen esos azúcares por edulcorantes los edulcorantes el me arriesgo a decir 90% de ellos por no decir el 100% son artificiales son edulcorantes químicos entonces porque a día de hoy edulcorantes como tal naturales tendríamos la stevia que hasta donde sé la hoja o sea la stevia es una hoja es una planta y hasta donde tengo entendido y conozco no se comercializa en España sería la única hoja que tú podrías triturar y te daría un sabor dulce entonces encontrar este vía natural es muy complicado sería lo único el resto son hay muchos edulcorantes que se han puesto de moda la sucralosa el K también es otro de ellos que al fin y al cabo se está viendo que a nivel salud no aportan ningún beneficio de hecho perjudican a largo plazo o a corto y eso es lo que al final nos engañan en las etiquetas yo hay pacientes o gente muchas veces les digo si encontráis unas galletas en el hipermercado que no tengan edulcorantes añadidos avísame porque yo no he conseguido encontrar entonces que cuesta más trabajo hacer galletas en casa obviamente pero también es un producto sin el que podríamos vivir perfectamente o sea nuestra alimentación básica y con la que podríamos vivir y sobrevivir no tiene por qué ser un producto procesado en ningún momento bueno pues Vanessa aparte de aprender a leer las etiquetas yo creo que hay que hacer aquí un tema de investigación ¿no? porque claro si te pones a leer la etiqueta y aún estás sospechando de que hay algún fantasma detrás pues bueno también sin volvernos locos eso es verdad sin obsesionarnos pero bueno al final esos cambios día a día hacen y mejoran y tu despensa da un cambio importante en unos meses ¿te gustaría añadir algo más? yo creo que hemos hablado de los productos principales que son los que más se suelen consumir entonces si luego hay más sugerencias o algún oyente te comentar encantada de que sigamos con el tema de productos procesados con cosas añadidas o retiradas hay un artículo que lo he leído que se llama la granola un cereal pero no sé exactamente la granola normalmente a no ser que haya algo que yo me he distorsionado la granola normalmente se le llama a cuando haces con la avena te haces lo que se dice una granola que lo que normalmente hacemos en casa es que tú mezclas esos copos de avena naturales los mezclas con algún fruto seco algo de plátano un poco de miel cruda lo mezclas todo y lo expandes en una bandeja de horno lo metes en el horno nada diez minutitos lo sacas y luego digamos que lo remueves un poco o incluso hay gente que si lo hace gordo pues hace barritas naturales entonces eso sirve un poco como para desayuno para cereal con un yogur es lo que se le llama a la granola en sí que es usando el producto saludable el producto natural que tú ya lo mezclas y entonces es algo de lo que puedes disponer toda la semana sin necesidad de comprar uno ya preparado ahí estamos eso es prepararlo tú en casa porque parece ser que el que se vende el que está disponible es el que va cargado de azúcar claro y eso es algo súper sencillo de hacer o sea puedes ponerle los ingredientes que quieras o incluso un poco de crema de cacahuete de esta que se ha puesto de moda también pero que bueno normalmente sí que es verdad que es natural porque suele ser 100% cacahuete te puedes echar un poco también removerlo todo mezclarlo y luego ya cuando lo enfrías yo lo pongo por ejemplo en un tarro de estos de cristal tapado y de ahí vas cogiendo cucharadas y es es bastante socorrido para tener en casa también a la hora de desayunar o de menendar por ejemplo bien pues entonces lo primero que hay que hacer ir a iniciar es empezar a leer las etiquetas exacto y a partir de ahí ponerle filtros ponerle filtros ir aprendiendo y ponerle filtros y no querer coger todo lo que pone bajo en calorías bajo en grasa bajo en azúcar es no o sea no nos obsesionemos con esa parte que nos creo que nos lo han inculcado durante muchos años y la cosa ya está empezando un poco a cambiar estamos muy confundidos y nos dejamos confundir ¿no? sí nos manipulan mucho bajo mi punto de vista en muchas ocasiones nos lo dejamos también claro vamos a lo fácil ya lo que nos llama la atención muy bien pues muchas gracias por tus consejos y que sigas contándonos que es lo saludable y que es lo no saludable a vosotros muchas gracias 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 gracias